de pronto dice Emily Viteri de pronto está Emily Viteri nada creo que todavía no se ha conectado parece que no ha estado conectado según los reportes del a ver con lo que es los trabajos y eso ha habido algún problema con Emily con respecto a los trabajos las fotografías y todo eso si los ha estado subiendo por lo que veo bueno más de esto porque bueno por lo que es faltas obviamente según el reglamento no se puede perder tienen que tener completas todas las otras actividades acuérdense de eso no sé si este ya sea el último semestre que se haga esta parte virtual me imagino que el próximo ya ya cambiaremos entonces como ya mismo se va a terminar esto tienen que todos tienen que tener al día las cosas para que no tengan problemas sí mismo por si acaso cada vez que pasan de semestre siempre pedirán una copia de respaldo de sus notas no sé cómo será si hayan tenido experiencia de conocidos o de ustedes mismos pero suelen perderse las notas no sé si algún alguien de ustedes ha visto algo parecido no no doctor no pero o sea sí tengan saquen las notas ustedes pidan copia de sus notas y tenganlas ahí como un seguro antes antes que todo era manual pasaban estas cosas pero como una recomendación así digamos es un seguro sacarán sus notas no es preferible que ustedes las tengan ahí igual cuando vayan a hacer posgrado y todo les piden las notas de cada de cada semestre toda el acta de grado la calificación de la acta un montón de cosas las piden no es que no les va a servir igual saquen nomás las notas no eso la otra cosa les había conversado de que vamos a repasar todo esto de que el objetivo claro es la terapéutica razonada y el fundamento es la medicina basada en evidencia terapéutica basada en evidencia bueno el eufemismo con el que se lo nombre ya no importa lo que sí importa es que debemos basar las decisiones clínicas en evidencia entonces yo les había dicho que van a hacer un trabajo sencillito sobre eso entonces yo les voy a mandar los detalles para que incluso quede como algo formal les pedí a una investigadora que está trabajando en un tema aprovechando que está trabajando en ese tema para poder hacer la práctica esta de la búsqueda la la revisión de las medidas y todo eso ustedes hicieron ya el módulo bueno todo el cocaín ahí vieron que para registrar las revisiones sistemáticas existe un como se llama existe el próspero verdad que es una plataforma de la universidad de York para poder registrar las revisiones se puede registrar una revisión simple la idea es que si ya registras alguien ya no puede hacer ese mismo tema entonces yo les voy a demandar los detalles obviamente les voy a colocar o hacer que le coloque más bien dicho los nombres de ustedes como colaboradores que se llama para que aparezca el nombre y todo eso con el correo de la UC obviamente entonces ya les voy a demandar los detalles ahora vamos con lo del propra no lo bueno como les fue leyendo la ficha leyendo ya a ver vamos para qué se usa para qué nomás se usa recuerden que un fármaco no es tan lineal como que este fármaco es para un solo propósito y se acabó ya vimos que un fármaco puede ser empleado para un montón de cosas entonces para qué nomás se puede utilizar el propio granulón a ver decía que se usaba para la profilaxis de la migraña para el temblor esencial la angina de pecho también para regrinas cardíacas y uno que me pareció interesante era para la profilaxis del trastorno de estrés postraumático también como para violencia y agresión ya bueno bastantes indicaciones chévere a ver quién más era también decía que se usaba para para la para los lo que es el Parkinson un poco en el temblor del Parkinson y también lo que son trastornos de ansiedad también decía ya quién más a ver para qué nomás ya para la hipertensión pero sabemos que no es un buen fármaco para la hipertensión no está en la primera línea ¿para qué más? para el hipotiroidismo a ver una para el hipotiroidismo y Luis ¿para qué era? la ley que también decía profilaxis de hemorragia gastrointestinal pero en pacientes con hipertensión por tal decir ya muy bien ya ven ya ven hipertiroidismo no hiper también lo he dicho pero para la taquicardia que produce el hipertiroidismo ya ¿para qué más? para uso complementario con el feocromocitoma entonces supongo que reduce la estimulación cardíaca provocada por las capricolaminas entonces por ese tumor pero se usa complementariamente claro es como dices para la taquicardia si hay una taquicardia secundaria en este caso por el feocromocitoma o como ven en el hipertiroidismo uno de los síntomas uno de los signos más evidentes de que alguien es de hipertiroidismo es la taquicardia entonces en ese sentido se puede utilizar como bien dicen como complemento como algo sintomático o sea no es que le damos el propranolol y curamos el hipertiroidismo o le damos el propranolol y le curamos el feocromocitoma es solo para paliar los los síntomas mientras se resuelve la causa de base entonces solo hasta ahí como ustedes ven es un abanico bastante grande de opciones terapéuticas empezando por lo que es cardiovascular no sé si vieron también en algunos casos como los hemangiomas también se utiliza aparentemente el propranolol inhibe el factor de crecimiento endotelial que es el que aparece en el caso de los hemangiomas para profilaxis de migraña como ya vieron también se utiliza para las personas no sé si alguna vez alguien ha tomado alcohol alguien ha visto alguien chucha aquí o con resaca sí ya perfecto alguna vez vieron a alguien temblar no no sí ya entonces ya ven digo eso porque hay alcohólicos médicos entonces hay personas que sobre todo las quirúrgicas si necesitas operar y estás temblando no no puedes hacer eso entonces en algunos alcohólicos sí se ha empleado esto es off label estamos hablando de una indicación que no está aprobada por la FDA han utilizado para ese tipo de temblor entonces hay personas que son alcohólicas y necesitan un pulso firme y han empleado el uso del propranolol alguien decía temblor esencial ¿saben lo que es el temblor esencial? ¿alguien? ¿alguien? ¿quién es el temblor esencial? es muy frecuente el que afecta casi mayormente a las manos son movimientos involuntarios ¿aló? perdón ¿sí me escucha? ¿alguien había escuchado del temblor esencial o de la definición del temblor esencial son temblores rítmicos que afectan con mayor frecuencia las manos? sí movimientos oscilatorios rítmicos pero la característica es que no no hay un origen aparente ¿no es cierto? no hay un origen certificado no se puede descubrir la causa por eso le llaman temblor esencial y es bastante común entonces en esos casos el propranolol ayuda bastante también habíamos hablado de que otra indicación es para por ejemplo episodios en los cuales haya irritabilidad ¿recuerdan? sí entonces todo con el origen vascular aparentemente estabiliza la vasculatura a nivel claro de corteza cerebral por eso es que el propranolol es también muy liposoluble atraviesa la barrera en la tensión y que por eso parece que ejerce ese efecto a nivel de la corteza cerebral en este caso disminuyendo irritabilidad hay pocos ensayos no no ensayos perdón son estudios prospectivos no más cortes en los cuales a personas que tienen parálisis cerebral me parece que eran pacientes con retraso mental que de por sí la característica es la irritabilidad y la designa que estaban utilizando propanolol ya y también se utiliza para la ansiedad de desempeño tampoco es primera línea en ansiedad corta el sistema simpático entonces reduce el temblor reduce la sudoración reduce el rubor que hay en rojo que hay en la cara como vieron hasta para el temblor esencial entonces permite que los síntomas físicos o toda la descarga simpática que se produce en la ansiedad se controle entonces como decíamos es muy útil para las personas que están en ansiedad de desempeño es decir cuando sientes que te están evaluando socialmente ¿quiénes sienten eso? cuando estás exponiendo frente a un público muy amplio cuando estás en este caso operando y está un montón de gente alrededor tuyo cuando es tu primera vez suturando cuando está alguien dando su recital de no sé de trompeta en el conservatorio cuando alguien se ha postulado para el reinado de belleza de no sé dónde entonces ahí los políticos por ejemplo están hablando en campaña ahí se vuelve útil ahora vamos con la presentación de cuánto nomás hay el propranolol en el Ecuador a ver jóvenes ¿de cuánto nomás existe el propranolol? la que compramos de 40 ya el otro número de 10 de 10 de 10 de 40 y de 80 y de 80 sí esas son las presentaciones en costos ¿cuánto les costó? 60 centavos los 10 tablet 60 ya un medicamento bastante barato por eso está en el cuadro básico y por eso los hospitales o centros de salud siguen contando con propranolol dentro de sus su arsenal terapéutico se podría decir muy bien ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿el asma grave grave ¿en cuál? perdón en el asma hipo grave ya si tenemos un medicamento que es beta bloqueador ¿no es cierto? tenemos que tomar en cuenta eso ¿en qué personas nos podría perjudicar un beta bloqueador? en caso de las personas asmáticas recuerden que más bien ¿qué utilizamos para despejar los bronches en los asmáticos? salud mamá que es un beta agonista entonces si los asmáticos más bien utilizamos beta agonistas al dar un beta bloqueador vamos a hacer horror vamos a desencadenar crisis de asma ¿no es cierto? por eso no se puede utilizar en esa persona ¿en quién más no podemos utilizar? ¿dónde está contraindicado? la pradicardia y el bloqueo cardíaco ya ¿en qué más? en insuficiencia cardíaca congestiva aguda a ver perdón no lo escuché bien Mary ¿cuál era? en insuficiencia cardíaca congestiva aguda ya muy bien porque al hacer cronotropismo negativo sería ¿cierto? y también inotropismo negativo una persona con insuficiencia cardíaca ya congestiva no va a ir muy bien por eso más bien en insuficiencia cardíaca que son sinotrópicos positivos ustedes vieron hasta el digital como medida desesperada ya ¿en quién más no podemos utilizar? en pacientes con rinitis alérgica activa perdón no escuché ¿en qué era? pacientes con rinitis alérgica activa ah ya bueno personas igual que tengan alergia al proclanololo cualquiera de sus excipientes personas embarazadas también ¿en quién más? también decían pacientes que presentaban un tipo de angina que creo que era la de Prince Metal problemas con trastornos cardiovasculares en los cuales hay también problemas de la conducción anginosos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca todo eso hemos visto pero en todo caso las contraindicaciones son menos que la de la mitetilina ah por cierto ustedes ya experimentaron el haber tomado mitetilina no creo que hay alguien que tenga efectos secundarios hasta ahorita ¿verdad? ¿o sí? ya ven entonces es un medicamento como cualquier otro no es no es la gran cosa no tengan miedo hay que utilizar el medicamento tal cual ¿no? por eso ustedes bueno ya cuando vean pacientes va a ser otra cosa van a ver cómo va desempeñándose el fármaco así titulando de una manera como pide la guía de la buena prescripción por eso es como si fuera algo que se vendiera la guía de la buena prescripción sería un bestseller entonces no le tengan miedo en el caso del propanol es lo mismo entonces así en un recorrido chiquito vimos que no todas las contraindicaciones de indicación es un fármaco que se utiliza bastante y está en el cuadro básico también al igual que la mito y ahora ustedes consiguieron es la presentación de 40 miligramos ¿verdad? ¿qué es lo que vamos a hacer? como habíamos quedado vamos a hacer el monitoreo ambulatorio de la presión anterior entonces de paso vamos a repasar qué es lo que se hace con los pacientes de hipertensos pero aplicado a ustedes ya entonces necesitamos registrar la presión arterial y el pulso ¿sí? durante toda una semana ¿sí se acuerdan lo de la del monitoreo de la presión arterial ¿verdad? sí el ámbar sí 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 pero tienen que registrar sí estamos de acuerdo sí ya entonces sólo vamos a registrar en el caso del propanolol no es un psicofármaco entonces no es que les vaya a dar somnolencia o cosas así así que no no va a interferir digamos ahí sí con sus actividades normales no no interfiere lo primero es registrar eso del pulso y la presión para que luego podamos evaluar con la toma del propanolol si hubo o no hubo cámbito ustedes van a ver no es que les va a bajar la presión ni nada como habíamos dicho y la frecuencia cardíaca suele tener unas variaciones mínimas de 5 latidos por minuto en promedio pero algunos por ejemplo sienten que antes tenían incluso ansiedad y eso hasta les ayudó hasta les estabilizó entonces lo primero es eso van a hacer la la vigilancia de la presión arterial en forma ambulatoria ya eso primerito entonces yo lo que necesito es que sea máximo por unos 5 días no la semana completa ¿desde cuándo podrían iniciar? eh doctor nosotros ya iniciamos este lunes tomándonos la presión así ah ya chévere pero si registraron ¿verdad? eh si doctor si tenemos anotada ya bueno ya les voy a pedir como registrar en el Red Hat en todo caso entonces ahora vamos a la siguiente fase ¿cuál es? de la tableta de 40 todos tienen la de 40 ¿verdad? si hablen ahora callen por ejemplo nadie tiene otra presentación verán nadie va a hacer aparecer uno que encontró uno de 80 y no nadie tiene de 80 por ejemplo ya verán todos tienen de 40 pues ¿qué es lo que vamos a hacer? igual vamos a partir la tableta en cuatro partes ¿sí? así como pacientes si ven estamos aprendiendo hasta manejar la medicación van a partir en cuatro partes entonces entonces ¿qué es lo que se va a hacer? cualquiera que sea el día que empiecen se va a llamar día uno entonces el día uno van a tomar el medicamento el cuarto de tableta posible en la mañana una hora después hay que volver a hacer el monitoreo de la presión arterial y el pulso el día dos otro cuarto de tableta igual luego de una hora monitorear la presión y el pulso y el día tres la media tableta ¿sí? como ven estamos igual titulando no se necesita más y no necesitamos otro esquema ese esquema se utiliza para las personas que nunca han estado expuestos a este medicamento y en quienes por ejemplo en algún momento van a trabajar en este sentido de manejar propiandolol por ejemplo ustedes alguna vez van a exponer ya con público presencial van a estar en congresos van a hacer ponencias no sé si algunos de ustedes ya hizo ponencias de aquí debe haber gente ¿cómo se llama esto? ASUSEM es creo la asociación esta de estudiantes y de investigación me parece ¿verdad? ASUSEM es o ¿cómo se llama esa asociación? creo que se refiere a MP ahora es MP porque alguna vez oí que se llamaba ASUSEM hay dos ASUSEM y a MP ya pero en todo caso están dedicados a investigar me parece que se hacen esto se reúnen hacen cursos creo que hacen congresos también ¿verdad? sí ASUSEM en investigación entonces algún rato si ya no han expuesto todavía algún rato les va a tocar exponer entonces ahí es como que muy útil igual alguien en algún momento les va a pedir esa recomendación ¿qué hago si necesito prepararme para exponer? pues no vamos a manejar medicamentos complicados como decíamos a veces los médicos dicen tomate el alprasolam o el clonazepam que son benzodiazepinas pero eso les va a deprimir la corteza cerebral y claro que van a estar tranquilos pero no van a poder hacer nada cognitivamente la presentación no les va a ir bien entonces el propranol tiene esa ventaja mantiene las funciones mentales intactas tu corteza cerebral entonces neurológicamente estás bien ¿sí? entonces eso vamos a hacer ya y la próxima semana vemos los resultados como ven no va a variar mucho y tampoco no se van a morir no va a pasar nada ¿listo jóvenes? disculpe la titulación a ver día 1 un cuarto de tableta de 40 día 2 un cuarto de tableta día 3 la media ¿algo más? ¿dónde está la pregunta? a ver una pregunta medio tonta no sé si es que tengo o sea a partir de cualquier presión puedo tomar si es que tengo la presión un poco baja no me va a pasar nada ya generalmente con esa dosis no suele bajar la presión pero tal vez yo he visto gente que se maneja de 90 a 60 para abajo si es que la presión es más baja que esta sí o sea tengo menos de 90 o sea tengo 88 60 o 90 60 ajá yo también tengo el mismo problema ya entonces no mejor no el peso corporal debe ser muy bajo no hay problema no pasa nada algo más jóvenes sí doctor con respecto a esta monitorización que estábamos haciendo nosotros que iniciamos el lunes nosotros solo nos tomamos la presión no la frecuencia y nos tomamos o sea uno bueno un día uno en la mañana y uno en la noche y nos tomamos así dos veces la primera toma y luego la segunda toma después de dos a tres minutos entonces así nos estamos viendo pero la frecuencia cardíaca la frecuencia no nos tomamos ya si es que pueden tómense guaguas porque quiero que vean tanto en los cambios en la presión como en la frecuencia cardíaca como les decía no van a notar en el caso de médicos es ver para creer no es cierto entonces muchas de las veces la gente dice uy no tomarás eso que te va como la metetilina capaz que te sale un cacho por ahí no no pasan esas cosas así mismo yo he visto en el manejo del proclanólogo es bastante simple el manejo pero yo he visto médicos ya aparentemente hechos y derechos que dicen uy no te tomarás porque eso uy imagínate que te vaya a pasar algo mal entonces no no va a ocurrir eso y una forma se puede decir de objetivar es tener el monitoreo en el semestre pasado por ejemplo como les decía no hubo una variación más allá de los 5 latidos por minuto y así como ustedes vieron va a haber claro una gama de respuestas desde gente que no sintió nada hasta gente que dijo eso yo temblaba me ponía inquieto o inquieta y más bien me ayudó entonces si pueden registren así mismo pero ya a ver y es que yo no me voy a tomar por eso de que tengo la presión baja tal vez se lo puedo dar a mi hermana y tomarle la presión a ella a ver cómo va no hay con ustedes que van a ser médicos porque ustedes son los que van a recetar ahí aprendemos de la experiencia de los humanistas entonces si ponen alguna encuesta o algo así nosotras no respondemos no hay ningún problema no 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 hay problema como decíamos no es cosas complicadas lo que sí son cosas que van a aplicar en su práctica diaria pues como decíamos no tenemos pacientes lamentablemente infelizmente de ahí esto es más fácil así en la la consulta pues solo se le indica y se puede ver cómo evoluciona el paciente ya ¿qué más? disculpe para esto de la toma de la presión arterial lo que pasa es que yo no tengo tensiómetro para poder tomar entonces no sé si hay problema en que no me tome la presión tomate el pulso en todo caso necesitamos un parámetro para poder observar ya entonces solo me tomo el pulso sí ya gracias ya nada más o si hay algo más no entonces ahora sí vamos con las exposiciones porfa disculpe la pastilla desde cuando toca tomarse como decía tienen que escoger un día aquí no no hay problema porque no va a afectar para nada lo que es el desenvolvimiento de la que se puede decir de su vida habitual recomendación que tal vez me olvide como es un medicamento que va de alguna manera acorchar a regular a ponerle de cierta manera rígido el sistema nervioso simpático y yo por ejemplo he visto gente que ha sido deportista dice ah no pues que el fin de semana yo juego fútbol hay gente que hace eso si yo me pego dos tres partidos o yo salgo a correr todas las mañanas entonces cuando tomen esto recuerden que como es un beta bloqueador si bien no les va a bajar la frecuencia cardíaca tampoco va a permitir que la frecuencia cardíaca se adapte a la alza que quiero decir cuando ustedes salen a correr cuando hacen ejercicio que ocurre los latidos aumenta pues para poder oxigenar bien es como está puesto ahí como un freno por decirlo de alguna manera van a notar que se van a cansar entonces si ustedes son la estrella del equipo de fútbol de básquet son los que salen a correr siempre y les dejan atrás a todo el mundo en esta ocasión es probable que se cansen muy rápido entonces así ejercicios físicos extenuantes después de que hayan pasado esta prueba ya ya gracias eso más verán no irán a pegarse los cinco partidos si eran los capitanes o los estrellas del equipo como decíamos en el gimnasio ustedes hacían un montón de cosas tal vez no vayan a poder lograrlo se van a cansar más rápido Doc tengo una pregunta con respecto a lo del pulso o sea sería lo mismo por ejemplo a las 10 de la mañana me haría dos tomas y luego por ejemplo en ese mismo día a las 6 de la tarde me haría dos tomas del pulso sí la vida media del propio anulol no es muy larga son 12 horas también así que tomen en cuenta eso ya ya bueno entonces vamos con las presentaciones no sé si se puede ver está bien sí ya se hizo grande no Santi ahorita sí ya bueno muy buenas tardes doctor muy buenas tardes compañeros a continuación les vamos a exponer acerca de las exacerbaciones del asma como su evolución y tratamiento en adultos en el hospital ya empecemos con una breve definición el asma es una enfermedad heterogénea donde voy a activar el punto ya donde coexisten factores predisponentes que incrementan el riesgo de padecer asma como factores desencadenantes que activan el asma estos se combinan en diferentes momentos para provocar los síntomas y signos característicos de esta patología también interfieren células directoras moléculas y células defectoras dentro de las células defectoras las principales son los linfocitos TH2 ¿cuáles son los desencadenantes? pues son varios tenemos el frío las alergias del estrés infecciones tabaquismo el ejercicio y la contaminación ambiental para desencadenar estas crisis ya a pesar de su disponibilidad y promoción generalizada existe una gran discrepancia entre el estándar de tratamiento médico en los hospitales y el recomendado en las directrices los problemas son principalmente la falta de reconocimiento del asma potencialmente mortal esto se debe principalmente al historial y al examen inadecuado la falta de mediciones de la función pulmonar también al manejo deficiente con resultado subóptimo debido al uso ineficiente de esteroides sistémicos por ejemplo y el seguimiento deficiente por mala comunicación con el médico de cabecera ya el reconocimiento de estos problemas proporciona una buena base para determinar las prioridades en la atención hospitalaria de estos pacientes prioridades como la creación de protocolos prácticos no de evaluación y gestión la medición objetiva de la gravedad e identificación de un ataque potencialmente mortal y el manejo debe ser adecuado al nivel de severidad debe existir una medida a la respuesta al tratamiento y sobre todo la decisión sobre la admisión alta ingreso o incluso a la unidad de cuidados intensivos de nuestro paciente y el seguimiento médico y tratamiento a largo plazo abordado antes del alta ya con respecto a la historia me refiero a la historia clínica no a la historia de las ya en esta pues bueno se puede obtener una breve historia mientras se examina inicialmente al paciente la prioridad de esta historia es identificar rápidamente al paciente con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad y por eso existen varios marcadores entre los marcadores de un mayor riesgo inicial de muerte el ingreso hospitalario en los 12 meses anteriores es el más confiable y fácil de determinar y claro y la ocurrencia de múltiples ingresos hospitalarios por asma significa un riesgo mucho mayor tres o más medicamentos habituales claro existe un mayor riesgo no un mayor riesgo de muerte en pacientes que usan más de dos inhaladores por mes las visitas frecuentes al médico de cabecera los problemas psicosociales o comorbilidades asociadas y claro el factor que indica a los pacientes con mayor riesgo de muerte a largo plazo es un ataque previo que amenaza la vida esto se recomienda más fácilmente al obtener una historia de un ingreso previo a la unidad de cuidados intensivos y la gravedad aguda la cantidad de protagonistas que nuestro paciente se autoadministra durante la exacerbación es un buen marcador de la gravedad del ataque agudo y el riesgo de un resultado desfavorable y una marcada variabilidad en el flujo máximo con caídas de mayor al 50% y explicaremos cómo cómo se mide en este flujo máximo y bueno caídas mayores del 50% tiene pues mayor riesgo no de muerte súbita ya qué antecedentes adicionales nos importa conocer sobre todo marcadores de control deficiente a largo plazo como el despertar nocturno también factores precipitantes de los cuales las infecciones del factor respiratorio superior son atmas comunes en caso de atma precipitada importante conocer la exposición alérgenos el uso de antiinflamatorios no esteroideos el estrés psicológico o también el cumplimiento de las terapias con corticoides inhalados también se requiere la se requiere consideración de otras cuestiones como los problemas de comportamiento o psicosociales adversos también la presencia de condiciones como órbitas asociadas también es importante pedirle al paciente que describa la secuencia de eventos en un periodo de 24 horas antes del ingreso para establecer si hubo un retraso significativo en el reconocimiento de la gravedad del ataque esto nos ayuda pues a reconocer qué pasos se podrían tomar para asegurar un mejor resultado en el próximo ataque este consejo también puede servir como base para implementar un papel de autoevaluación y manejo antes del acta bueno también es importante considerar los trastornos que pueden simular o existir con el asma dentro de los principales tenemos la disfunción paradójica de las cuerdas vocales que normalmente se reconoce por los pacientes con una medición de la función pulmonar poco reproducible sibilancias predominantes durante la expiración y la inspiración que se origina en la laringe en lugar del tórax bueno la obtención cuidadosa de estos signos y síntomas en el momento de la presentación y es importante no solo porque este trastorno es susceptible de tratamiento sino también porque puede reducir el riesgo de morbilidad con un tratamiento intensivo que incluye corticoides orales a largo plazo ya en el examen clínico la prioridad del examen clínico es confirmar rápidamente el diagnóstico de asma y evaluar su gravedad el aspecto general del paciente incluía la dificultad para hablar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca estas forman base de la evaluación clínica de la gravedad de nuestro paciente con respecto a la frecuencia cardíaca tiene una estrecha correlación con el empeoramiento de la gravedad del asma y es incorrecto pensar que o suponer que la taquicardia se debe al tratamiento con metagonistas ya que un estudio demostró pues que la frecuencia cardíaca suele incluso disminuir en asociación con una respuesta broncodilatadora tenemos mediciones de la función pulmonar esta medición nos ayuda porque provoca otros signos clínicos como la dificultad para hablar y también el uso de músculos accesorios y el tiro antrarqueal ya que el trabajo de los músculos inspiratorios puede aumentar hasta 10 veces en pacientes con asma grave ya otros signos clínicos que indican un asma potencialmente mortal incluyen pacientes que adoptan una posición erguida o la incapacidad para permanecer en decúbito supino la cianosis la sudoración o la confusión la confusión un nivel reducido de conciencia puede ser un signo premórdal ya aquí tenemos la tablita de la clasificación o de los niveles de gravedad de las exacerbaciones agudas del asma las clasifican en moderada grave potencialmente mortal y casi fatal vamos a observar que uno de los parámetros que está en toda esta clasificación es el FEP1 que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es un parámetro espirométrico y hablaremos de eso posteriormente y claro si esta FEP1 es mayor a 50 el paciente se encuentra en este grupo de moderado y si se encuentra el FEP1 entre 30 y 50 es un asma agudo grave claro si hay otros parámetros también la frecuencia respiratoria mayor o igual a 25 por minuto la frecuencia cardíaca de 110 por minuto o la incapacidad para completar oraciones de una vez y asma potencialmente mortal cuando la FEP1 suele disminuir a menos de 30 con una saturación de oxígeno menor a 92 la presión de oxígeno bueno todos estos valores son valores que lo puedes obtener en una gasometría y también la presencia de cianosis perdón perdón Santiago solo una cosita a ver si lo que dijeron es muy muy cierto no sé si ustedes han echado una ojeada de las guías de práctica clínica que tiene el ministerio ustedes vieron cuántas guías de práctica clínica tiene el ministerio de salud del ecuador de pronto bueno si tiene el catálogo la el ministerio empezó a producir recién en el 2014 2015 pero no tenemos suficientes guías de práctica clínica como para poder para todas las patologías en el caso del asma en realidad es un problema porque si no hay una guía de práctica clínica no existe como el estándar de cuidado es decir cómo aplico mis cuidados cómo proveo mis cuidados como médico y que sean estandarizados eso con relación a lo que dijeron la falta de guías de práctica de práctica clínica es un problema en el ecuador sigue siendo un problema también se desactualizan rapidito las que se hicieron en el 2014 ahorita ya están desactualizadas y algunas ya no se han vuelto a la información cambia pues no no han vuelto a actualizar la otra cosa en el examen físico cierto este ¿quién de ustedes es deportista? así de esos que pega fútbol básquet sale a correr si hay deportistas ahí o no o sea antes de entrar a la sí pero ahorita no están saliendo a correr o cosas así no ahorita no bueno yo me suelo pegar mis fútbol los los viernes pero no profesionalmente sino bien dicen como se llaman los médicos son los peores pacientes bueno en todo caso lo que quería preguntarles es lo que a veces les enseñan en el examen físico ¿cómo sabes que cuando estás haciendo ejercicio debes parar? o sea sabemos que un ejercicio digamos que recomiendas a tus pacientes debe ser uno que en el cual haya oxigenación ¿no? porque si comienzas a seguir con el ejercicio a pesar de que no estás oxigenando bien más bien va a ser una vía enerovia y eso es lo que hace la acumulación de ácido láctico ¿cómo era que? ¿cómo? ¿cuál es el indicador clínico no sé semiológico con el cual debemos parar cuando están haciendo ejercicio? justo el Santiago estaba diciendo cianosis o el mareo que sientes cuando ya haces demasiado ejercicio ya debes parar justo el que estabas hablando de esta la falta de aliento entonces ese es el que hay que buscar si la persona está caminando ya siente que no puede articular palabras como decías se te entrecorta las frases quiere decir que ya no es un ejercicio aeróbico ahí es cuando el paciente en caso de las recomendaciones debe parar y ese es el que como decía Santiago es el que buscamos también en la en el la evaluación del asma no siempre tenemos lo que dice ahí una espirometría ustedes ven la evaluación se basa prácticamente la clasificación se basa en una espirometría pero clínicamente es lo que deben buscar no siempre van a tener el espirómetro los resultados de la espirometría de la historia clínica eso no va a ver tienen que ver estos en semiología los síntomas y los signos como banderas rojas cuando vimos las cefaleas pues una de esas banderas rojas puede decir es que el paciente entrecorte las palabras si una persona está sentada y está entrecortando las palabras eso nos dice que algo no está yendo bien eso nomás perdón Santiago ya y bueno terminando el asma casi fatal es cuando el dióxido de carbono se eleva bastante con respecto a la evaluación se deben realizar pruebas de función pulmonar y aquí especial énfasis en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo aquí podemos observar un patrón normal no esto es en una espirometría forzada esta la febuno suele ser mayor a 80 pero en estos pacientes con patrón obstructivo como el asma suele disminuir como pueden observar la cárcel suelen estar en 60 50 40 y bueno generalmente su capacidad vital suele estar normal y aquí tenemos otra gráfica de flujo volumen donde estos pacientes suelen hacer esta curva cóncava porque hacen retención aérea por eso estos pacientes están hiperinsuflados entonces suelen soltar el aire más despacio por decirlo así y hacen esta curva cóncava característica del patrón obstructivo y aquí también tenemos otros marcadores como la disminución del coeficiente F1 FBC que es el índice de TIF que suele ser menor a 70 la disminución del F1 que les había explicado suele ser menor a 80 y su capacidad vital forzada suele estar normal pero ya en casos avanzados suele disminuir bastante listo claro no no se no se no se conoce o sea existe poca correlación con los signos clínicos y las medidas fisiológicas pero es probable que un paciente con una FEB menor a 30 en una saturación de perdón una presión de CO2 en 40 un tórax silencioso con ausencia de sibilancia es una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto y el pulso paradójico mayor a 20 el pulso paradójico es el descenso de esta presión arterial sistólica durante la inspiración y se considera pulso paradójico cuando es mayor a mayor a 10 pero en pacientes con una FEB menor a 30 suele estar mayor a 20 milímetros por mercurio claro cuando tú no tienes la disposición o como el doctor mencionaba no se realiza mucho una espirometría en estos pacientes con asma exacerbado o con crisis asmática pero suelen utilizar este aparatito que está aquí que es el flujómetro este te ayuda a la medición del flujo respiratorio máximo o el máximo aire que tú puedes sacar y esto sirve para valorar o correlacionar el estado del paciente bueno el paciente básicamente sopla por este extremo aquí hay un como un marcador del nivel de aire que puede expulsar nuestro paciente y esto deben correlacionarlo con los valores predichos que están aquí son valores que se esperan por ejemplo aquí les he traído un ejemplo un paciente de 23 años estaría por acá este es la la edad y este es el PEF hay valores para mujeres hay valores para hombres paciente masculino de 23 años ya estamos acá subimos subimos el valor predicho sería 600 litros por minuto el valor del PEF esperado pero supongamos que nuestro paciente alcanzó a 250 litros por minuto esto corresponde al 42% de 600 entonces de acuerdo a esto también si lo puedes clasificar por ejemplo tenemos que pacientes con una PEF mayor al 75% suelen ser leves o con buen pronóstico y pacientes con 33 a 75% suelen estar en el grupo de moderada grave y menores a 33% en el grupo de potencialmente mortal entonces este aparatito nos sirve para valorar la gravedad del asma valorar la respuesta al tratamiento y detecta obstrucción en pacientes asintomáticos también se puede realizar otras exámenes como la evaluación del oxígeno mediante una pulsometría este es un medio adecuado para evaluarla de forma rutinaria el estado ventilatorio de nuestro paciente también se puede realizar una gasometría arterial pero la gasometría arterial se reserva a pacientes que tengan una saturación menor al 92% pacientes que no responden al tratamiento inicial o que tienen una febueno menor a 30 entonces en la gasometría hay que prestar atención a los valores del pso2 que con valores normales en un paciente asmático sin aliento es una señal de advertencia no de una hipoventilación y valores por encima de 45 milímetros de mercurio indica un ataque potencialmente mortal y una probable necesidad de traslado a una unidad de cuidados intensivos ya también se puede realizar radiografía pero no no es rutinariamente necesaria solo si tienes la sospecha de un diagnóstico alternativo no como neumotoras o neumonía también las concentraciones séricas de potasio importante medelas porque la hipopotasemia es una causa secundaria del uso de estos broncodilatadores o protagonistas o también los pacientes tratados con corticoesteroides o otros diuréticos también y claro una hipopotasemia pues puede requerir también suplementos de potasio si es necesario otras pruebas que se puede realizar son el hemograma el electrocardiograma y claro investigaciones microbiológicas esto si nuestro paciente tiene esputo puro lento listo ¿cómo es el manejo? el manejo inicial se da con oxígeno para mantener los niveles de saturación mayores al 92% se utiliza salbutamol también prednisona si hay una mala respuesta o ataque potencialmente mortal se dan nebulizaciones continuas de salbutamol promuro dipratropio marquinesio intravenoso y claro ponerse en contacto con una unidad de cuidados intensivos también considerar la hidroxicortisona intravenosa y el BIPAP que es la ventilación controlada por presión y ciclado por tiempo y corticosteroides inhalados en dosis altas y también podrían probarse no como complemento al tratamiento salbutamol intravenoso teofilina intravenosa y el helióxido hablaremos de cada una de ellas más a profundidad ya con respecto a la terapia de oxígeno en primer lugar las mejores prácticas indican que el oxígeno debe prescribirse en las dosis necesarias para aliviar la hipoxemia esto guiado por la medición de la saturación del oxígeno mediante la pulsometría o mediante una gasometría y no se ve y no no es prescrito en altos flujos a todos los pacientes con dificultades respiratorias este es un error que generalmente lo cometen lo cometen y bueno porque existen varios riesgos potenciales como las atelectasias el aumento de la derivación intrapulmonar y la reducción del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo coronario también un pequeño estudio planteó que la administración de oxígeno al 100% en asmáticos gravemente enfermos puede incluso empeorar la retención de dióxido de carbono particularmente en pacientes con obstrucción de vías respiratorias graves bueno aquí hablando un poco del heliox el heliox es una mezcla de helio más oxígeno y la razón la razón de su uso es que su densidad es más baja y da como resultado un mayor flujo de aire y una reducción del trabajo respiratorio pero revisiones sistemáticas sugieren que aún no existe evidencia suficiente para recomendar el heliox como tratamiento de rutina para el asma grave en el servicio de urgencias y quizás esté reservado solo para ataques refractarios ya con respecto a la ventilación con presión positiva no invasiva esta ha sido ampliamente estudiada en pacientes que tienen EPOC es decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes asmáticos está menos definida bueno puede ser útil en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria hipercámnica siempre que protejan sus propias vías aéreas respiratorias y puedan tolerar la mascarilla también puede reducir el trabajo de la respiración y la fatiga de los músculas podría disminuir la resistencia de las vías respiratorias también podría volver a expandir áreas atelectasicas del pulmón y disminuir los efectos hemodinámicos adversos bueno para los pacientes que que se indica o toleran el NIP es el sol iniciar con 5 centímetros de agua de presión positiva continua seguida de 10 centímetros de soporte de 10 centímetros de agua de soporte de presión con el oxígeno inspirado titulado para lograr una saturación de oxígeno de 92 en cuanto a los broncodilatadores inhalados tenemos que los betagonistas inhalados pues son la base del tratamiento y la dosis y la frecuencia son determinadas realmente por la gravedad del ataque del paciente o sea la gravedad del ataque de arno del paciente y la respuesta al tratamiento que tengan cada uno bueno en sí tenemos unos puntos claves el primero además de que se aumente la dosis de betagonistas administradas el aumento de la frecuencia de la misma también va a conducir a una mayor eficacia de broncodilatador sin embargo tenemos que tener en cuenta que no hay ninguna ventaja en la administración repetida de las dosis de salbutamol por ejemplo siendo este mayor a 2,5 miligramos cada 20 minutos este régimen tiene una eficacia broncodilatador equivalente a 7 miligramos de salbutamol cada 20 minutos en el asma agudo grave si existe una respuesta inadecuada al mismo este debe debe tomarse la mejor opción que es proceder a la nebulización continua con betagonistas 2 pásale por favor ya dentro de los inhaladores de dosis medidas con una cámara de retención es decir un espaciador producen resultados que no son menos a la terapia nebulizadora en el asma grave se vio también que se encontró que por ejemplo en aquellos que tienen asma potencialmente mortal con un máximo de volumen de aire exhalado menor del 30% en el momento de la presentación del paciente también tenemos que como como guía se usan 400 microgramos de salbutamol a través de un espaciador que pueden considerarse como equivalentes a una dosis de 2.5 miligramos de salbutamol a través de un nebulizador el betagonista se sugiere también que el betagonista se active en un espaciador en bocanadas individuales la frecuencia también de los tratamientos se ajusta a la respuesta individual de cada paciente pues esto ocurre con la terapia con nebulizador por ejemplo la recomendación en las guías británicas pues dice que 50 inhalaciones de betagonista a través de un inhalador de dosis mediada y un espaciador en un ataque de asma potencialmente mortal puede considerarse como excesivo este 3 pásale por favor la el hecho de adicionar bromuro de hipotropio a la terapia de betagonistas inhalados aumenta la respuesta broncodilatadora en el asma grave esta broncodilatación adicional pues se ha visto que con régimen de dosis múltiples conduce a ambos a una mejora de la función pulmonar y una reducción de la necesidad de ingreso hospitalario la dosis estándar que va a utilizarse de bromuro de hipotropio nebulizado es de 500 microgramos cada de las seis horas el beneficio absoluto de este bromuro de hipotropio en combinación con un agonista beta se logra en pacientes con la obstrucción más grave de flujo de aire cuanto a las soluciones para nebulizadores broncodilatadores pues deben estas administrarse a partir de viales de dosis unitaria estériles y sin conservantes se debe también tener en cuenta que evitar el uso de soluciones nebulizadoras multidosis con un conservante de cloruro de benzalconio tienen un potencial a reducir la magnitud de la broncodilatación o a causar una broncoconstricción paradójica pásale por favor ya este bueno existe también una evidencia que dice que que sugiere mejor dicho que la solución para un nebulizador de salbutamol administrada con sulfato de magnesio isotónico da como resultado una respuesta broncodilatadora mucho mayor que la solución de salbutamol isotónica estándar este la mayor eficacia con las con la solución de magnesio adyuvante se produce en un asma potencialmente mortal esta va a estar definida por una un máximo de volumen exhalado menor al 30% no existe una solución de salbutamol disponible comercialmente que incorpore el magnesio isotónico para su uso pero presentan que si hay evidencia para esto pues bien en el asma potencialmente mortal la mayor respuesta broncodilatadora ante los agonistas beta nebulizado se logra con administración continua por ejemplo dos miligramos a intervalos de 30 minutos durante dos horas está como resultado un menor grado de broncodilatación que la misma dosis de 10 miligramos en 70 mililitros administrada pues está de forma continua durante el mismo periodo de tiempo que es dos horas en pacientes igualmente con asma potencialmente mortal entonces podemos decir que no hay ningún beneficio en la nebulización continua de concentraciones más altas bueno en vista que existe un riesgo de saturación de oxígeno al usar compresores impulsados de aire para nebulizar agonistas B los nebulizadores impulsados por oxígeno son el método preferido de administración la ausencia de oxígeno suplementario no debe ser un motivo para impedir la administración de la terapia nebulizada este bueno un un régimen que incorpora estas características pues es la administración de 2.5 miligramos de salbutamor por nebulización cada 20 minutos durante una hora como tratamiento broncodilatador inicial para un asma grave con frecuencia pues la administración posterior y el uso de bromuro de inatropio o de magnesio intravenoso pues va a determinar la respuesta al tratamiento en pacientes con asma potencialmente mortal pues se dice que se debe administrar salbutamol nebulizado continuo con la administración de bromuro de hiperatropio nebulizado cada una cada una hora ya en cuanto a los broncodilatadores intravenosos pues la administración intravenosa de broncodilatadores se ha producido los principales cambios en el manejo del asma durante estos últimos tiempos la evidencia pues actual no no respalda el uso de betagonistas intravenosos en pacientes con asma grave ya que su uso no produce mayor beneficio que los de betagonistas nebulizados continuos ¿no? el papel del betagonista intravenoso además del betagonista nebulizado se ha estudiado adecuadamente pero no se ha encontrado una función en pacientes ventilados su uso debe restringirse en pacientes con asma refractaria potencialmente mortal como complemento del tratamiento intensivo convencional la dosis que aquí va a ser recomendada de salbutamol cuando se administra por infusión intravenosa es de 200 microgramos durante 10 minutos seguida de una infusión de 0.1 a 0.2 microgramos por kilogramo por minuto con una velocidad de infusión ajustada según la respuesta terapéutica que presente el paciente ¿sale por favor? bueno aquí también el hecho de agregar teofilina intravenosa a la administración repetida de betagonista a través de un nebulizador no va a aumentar la eficacia pero lo que sí nos va a producir de pronto son más efectos secundarios en sí no se han identificado subgrupos en los que la aminofilina podría ser más efectiva al igual que con el uso de agonistas beta intravenosos su uso debe restringirse a pacientes con asma refractaria potencialmente mortal como un complemento del tratamiento intensivo convencional la aminofilina intravenosa se administra en una dosis de 6 miligramos por kilogramo durante 30 minutos no se debe administrar pues una dosis de carga en pacientes que ya están recibiendo teofilina oral la velocidad de perfusión se modifica de acuerdo con los niveles plasmáticos de la teofilina estos deben medirse dentro de las 24 horas para la infusión continua pues pueden requerirse dosis más bajas en pacientes con enfermedad hepática o pacientes con insuficiencia cardíaca y en aquellos que toman simetidina ciprofloxacina o eritromicina estos puede ser que requieran de dosis más altas por ejemplo en caso de los pacientes que son fumadores pásale por favor ya el uso del magnesio intravenoso en pacientes con ataques potencialmente mortales se puede también recomendar en este tipo de pacientes este uso va a conducir a una mejora en la función pulmonar y a una reducción de los ingresos hospitalarios en aquellos pacientes que responden mal al tratamiento inicial pero por ejemplo no en aquellos que tienen asma menos grave al tratamiento inicial actualmente la evidencia pues se refiere a una dosis única la cual va a estar dos gramos de dos gramos de dos gramos de magnesio diluidos en 50 mililitros de solución salina normal al 0,9% que esta va a ser administrada igual durante un periodo de 30 minutos su eficacia aún no ha sido determinada pero bueno la eficacia no ha sido determinada pero en infusiones que son continuas o a dosis repetidas como resultado de estos estudios se puede administrar un broncodilatador intravenoso la evidencia actual pues favorece que el uso del magnesio intravenoso en lugar de agonistas beta o amiofilina intravenosos si tiene una eficacia una alta eficacia ya en cuanto a los córticos esteroides sistemáticos pues los córticos esteroides sistemáticos administrados en un momento de la presentación del paciente en urgencias reduce notablemente la necesidad de ingreso hospitalario en pacientes que están presentando un asma grave los beneficios son mucho mayores en pacientes también con un asma potencialmente mortal y en aquellos que actualmente no reciben ningún tipo de esteroides se observa un beneficio significativo con la terapia con esteroides sistémicos dentro de las cuatro horas posteriores a la administración el principal problema que se ha generado en estos últimos tiempos es la dosis y la vía de administración óptima para cada paciente pues se ha demostrado que no hay beneficio en el uso de dosis intravenosas muy altas en asmáticos graves que necesitan pues un ingreso hospitalario también no se observó que exista ningún beneficio adicional con dosis mayores de 50 miligramos de prednisolona o de 200 miligramos de hidrocortisona por día en el término de dosis más bajas pues este estudio que les presentamos ha demostrado que 50 miligramos de hidrocortisona intravenosa cuatro veces al día durante dos días seguidos de 20 miligramos de prednisolona al día es tan eficaz como para resolver el hecho de un cuadro de asma agudo grave como lo es también la hidrocortisona en una presentación de 200 miligramos o 500 miligramos cuatro veces al día seguido de una prednisolona de 40 o 60 miligramos al día respectivamente este estos hallazgos pues se aplican a una situación de asma potencialmente mortal ya que la presentación del máximo de volumen de aire exhalado fue de un 19% y se observó una eficacia similar entre otros grupos otros tres grupos de tratamiento cuyo volumen máximo de volumen de aire exhalado pues después del tratamiento broncodilatador se mantuvo en menor a 30% y pues sale ya en cuanto a los corticoesteroides este ya está está dispuesta ya les le mencioné hace un ratito es de los hidro eso ya terminé gracias bueno entonces yo les voy a hablar acerca de la respuesta al tratamiento bueno la respuesta al tratamiento en realidad nos va a servir para ver si es que los requerimientos del tratamiento al paciente entonces vamos a ver si es que necesita un tratamiento adicional si seguimos con el tratamiento indicado o si es que eliminamos alguno de los elementos y también nos va a determinar si es que el paciente necesita ser ingresado al hospital bueno esto de qué manera lo vamos a hacer mediante la repetición del examen clínico así como las pruebas de función pulmonar y la oximetría el más importante son las pruebas de función pulmonar entonces aquí tenemos al FEV1 este es el más importante debido a que nosotros vamos a evaluar cómo respondió el paciente al tratamiento entendiendo si es que después de que ya se administró el tratamiento si es que la FEV mejoró entonces he determinado que esta medición de FEV1 es mucho mejor para evaluar la respuesta al tratamiento que tener en cuenta los valores del FEV1 inicial los signos y síntomas clínicos y los parámetros de laboratorio ya pero pero ¿por qué es esto? porque esta es mucho mejor que todas estas es debido a que por ejemplo tomando en cuenta la clínica del paciente si es que hay unas pequeñas mejoras en el grado de obstrucción del flujo de aire ya con la administración de los medicamentos se van a producir diferentes cambios significativos en la sintomatología del paciente un ejemplo de esto es que la disnea del paciente mejora incluso cuando el FEV1 llega solamente al 50% entonces esto que nos quiere decir que si nosotros solo nos fijamos en la clínica espera un momento por favor ya perdón ya entonces perdón es que era mi gatita bueno el punto es que esto que nos quiere decir que si nosotros no solo nos fijamos en los en los signos y síntomas que presenta el paciente aparentemente nosotros podemos decir que está bien sin embargo es por esto que debemos fijarnos en el FEV1 para evaluar esto pásalo ya bueno en cuanto al traslado a la unidad de cuidados intensivos así como la admisión a la sala se va a hacer teniendo en cuenta diferentes parámetros primero en el traslado UCI se va a tener en cuenta a los pacientes que tienen un asma potencialmente mortal así como los que no responden al tratamiento y como ya vimos en la anterior diapositiva esto nos vamos a dar cuenta cuando después del tratamiento después de administrar los diferentes medicamentos el FEV1 no haya mejorado ya por otro lado tenemos la admisión a la sala que los vamos a tener en cuenta a los pacientes que incluso con broncodilatadores el FEV no va a aumentar a 50 mayor a 50 o a 60% pero existe otro caso que es cuando el FEV1 si aumenta mayor al 60% pero se tienen otras consideraciones por las cuales se le admite a la sala pásale un asentro ya bueno en esta tabla 6 del artículo nos decía los criterios de admisión de los pacientes entonces aquí tenemos diferentes por ejemplo tenemos a los pacientes que tengan cualquier característica de un ataque potencialmente mortal tenemos a los pacientes que tengan un ataque severo que persista incluso después de administrar el tratamiento pacientes que tienen otras consideraciones diferentes consideraciones por las cuales van a ser admitidos como por ejemplo que tengan síntomas importantes pacientes que nosotros tengamos preocupaciones en cuanto al cumplimiento del tratamiento ya que como sabemos el asma es una enfermedad crónica en la cual los pacientes constantemente tienen que evaluar su propia condición para administrar los diferentes broncodilatadores también pacientes que vivan solos o tengan algún problema social por lo cual nosotros sospechemos que no van a seguir el tratamiento igual pacientes con problemas psicológicos pacientes con discapacidad físico que tengan dificultad de aprendizaje que no nos puedan entender nosotros al momento de explicarles en qué consiste el tratamiento también pacientes que tengan un asma previa o sea que tengan una historia de haber tenido un asma previa casi fatal también exacerbaciones del asma a pesar de que reciban dosis adecuadas de esteroides ya perdón asimismo pacientes que hayan tenido exacerbaciones a pesar de que las dosis de medicamentos que reciben son más adecuadas también es más propenso a que pacientes tengan episodios fatales si la presentación del alma es en la noche y en mujeres embarazadas pasale ya hasta un momento por favor bueno hasta que vuelva antes de que me olvides tengo algunas preguntas pero desde que una persona hace piraje intercostal es cierto hasta que los músculos intercostales se cansen ¿cuánto tiempo nos da? ¿cuál es la ventana de tiempo? no sé si lograron encontrar eso disculpa doctor recién llegué pregunta dijo es para los de la sala general no sé qué ah ya perdón jóvenes ¿puede volverle a repetir la pregunta por favor? ya lo que pasa es que bueno estamos hablando de los criterios de ingreso una de las cosas que llama la atención es que hay la clasificación ¿no es cierto? asma que potencialmente amenaza la vida ¿verdad? entonces para que haya un asma que potencialmente amenaza la vida quiere decir que el paciente está como dicen los criterios con cianosis y claro haciendo el tiraje intercostal utilizando los músculos accesorios los músculos accesorios no son como el músculo cardíaco que puede estar ahí todo el tiempo trabajando ¿no? esos músculos accesorios se cansan se fatigan entonces desde que inicia el tiraje intercostal hasta que se fatigan esa es la llegaría la muerte ¿no? ¿cuánto tiempo tenemos? más o menos ¿qué dicen jóvenes? podríamos llegar hasta 10 minutos o menos no son horas son horas imagínense que alguien hace traje intercostal y en 5 minutos ya fallecería pues es por eso que uno de los indicadores más más buscados que es clínico ¿no? o sea lo que ustedes dicen es verdad para medir el volumen respiratorio forzado en el primer minuto necesitamos un espirómetro no sé si cambiarían las cosas en la pandemia pero un espirómetro así constante en emergencias no es algo que se encuentre he visto centros de salud quejarse hasta por la falta de tensiómetros o no sé si tengan eso entonces casi siempre es clínica la cosa ¿no? entonces para ingresar a un paciente por ejemplo a UCI que es lo que decían el traslado a UCI muchas de las veces lo que se fijan es en eso ¿no? que el paciente está haciendo tiraje intercostal entonces eso cuando ya aparece nos está diciendo como un signo de alarma de que ese paciente necesita ser intervenido como dice rápidamente para que la hipoxemia mejore y no se mueran los músculos intercostales se fatigan ese es el mayor problema entonces no va a poder respirar de ahí que cuando están en la atención primaria más que adultos asmáticos van a ver niños creo yo los niños son bastante comunes con crisis de asma no pueden quedarse manejando al paciente ahí si es que está haciendo tiraje intercostal tiene que ser referido era más por eso bueno ya les hago otras preguntas bueno y ya volvió Yanet sí doctor ya a ver dale ya bueno para seguir hablando de lo que les decía bueno entonces nos decía que es difícil evaluar cuánto tiempo un paciente va a tener de estadía en el hospital ya que esto varía dependiendo de cada uno ya sin embargo el control de la de la función pulmonar de la frecuencia cardíaca de la frecuencia respiratoria esta debe hacerse cada 15 minutos ya otras consideraciones que se deben tomar en cuenta es que los pacientes que ya están más estables se les puede transportar a otra sala donde se pueda continuar el tratamiento con oxígeno junto con los agonistas beta cada 2 a 4 horas ya también se debe tomar en cuenta que los esteroides orales deben continuarse durante todo el ingreso y algo que es importante destacar es que hay una diferencia ya que en el tratamiento de un paciente ambulatorio por lo general se le manda a que tenga los esteroides orales una vez al día pero debemos considerar que estos esteroides orales producen su efecto máximo en 9 horas entonces en los pacientes que ya están en una crisis lo que se hace es mandarles dos veces al día por lo general la prednisolona oral que está de 30 a 50 miligramos ya esto porque se lo hace ya que si solo se da una dosis matutina es probable que estos esteroides no protejan adecuadamente el estrechamiento circadiano de las vías respiratorias que se den la noche entonces aquí debemos recordar que siempre en estos casos se dan dos veces al día ya también nos mencionaba que los síntomas y la función pulmonar tardan de 7 a 10 días en estabilizarse y es por esto que se recomienda un curso de 10 a 14 días también nos decía que la prescripción de sedantes en estos casos se ha asociado por muerte súbita obviamente por su efecto en la reducción del impulso respiratorio en la reducción del estado de alerta y es por esto que están totalmente contraindicados en unidad de cuidados intensivos ya otra parte interesante era que también no se recomienda la fisioterapia de percusión que lo pueden ver en esta imagen ya no se la recomienda en estos pacientes ya que puede angustiar a un paciente entonces se contraindica en las etapas iniciales de esta situación ya sin embargo diferentes técnicas de relajación que lo que hacen es lograr controlar la frecuencia la profundidad o el patrón de la respiración estas si son útiles en etapa de mejoría del paciente ya también no se deben prescribir de manera rutinaria antibióticos ya que las infecciones bacterianas rara vez provocan exacerbaciones asmáticas a diferencia de las infecciones virales además de que ya se ha demostrado que una prescripción de rutina no va a influir de ninguna manera en el resultado de las exacerbaciones asmáticas bueno también nos decía que el mejor predictor del resultado de cómo está el paciente o sea para evaluar cómo está el paciente va a ser el PEF del cual ya nos habló nuestro compañero ya entonces esto se utiliza para ver la variabilidad de este PEF en las 24 horas previas al alta y se ha demostrado que los pacientes que tienen una variabilidad mayor al 20% en el día tienen un mayor riesgo de recaída ya algo que también mencionaba el artículo era que un algo que se utiliza últimamente para que la estadía de los pacientes sea menor es utilizar los agonistas beta nebulizados según sea necesario entonces esto a qué se refiere a que va a tener una eficacia similar usar simplemente lo que el paciente requiera en lugar del régimen común que es de 4 horas a partir de las 24 horas posteriores del ingreso hospitalario ya y otra cosa que hay que tener en cuenta antes de dar el alta al paciente es ver cómo este o sea cambiar 24 horas antes del alta cambiarle al paciente a su inhalador de rutina en lugar de las nebulizaciones esto obviamente porque si ya suponemos que el paciente ya se iba a ir a su casa tenemos que ver que responda de igual manera al tratamiento con su inhalador de rutina para que se pueda ir tranquilamente ya entonces en el alta médica tenemos que primero en cualquier lugar donde se haya dado el médico tiene que establecer cuál fue el problema que causó el ingreso hospitalar ya algo que hay que tener en cuenta es que los pacientes que son ingresados en el hospital y que acuden regularmente por lo general se los asocios se conocen que tienen una habilidad de autocuidado deficiente o que tienen un seguimiento inadecuado del tratamiento así mismo también es necesario por esto que si es que se produce una exacerbación del asma se comunique o haya contacto con el médico de cabecera también en estos pacientes que acuden regularmente es necesario que antes de darle el alta nosotros evaluemos si es que están utilizando de forma correcta los inhaladores eso es una forma incorrecta para de esta manera educar al paciente ya entonces como ya les mencioné un ratito perdón ¿han viste? hay una parte del no sé si vieron Doctor House alguna vez no han visto justo que le dice a ver muéstrame cómo usa el inhalador la señora se coloca como que fuera perfume ¿vieron eso? no no doctor no me acuerdo pero es una exageración pero pasa con los pacientes ustedes cuando estén haciendo la rural o están atendiendo atención primaria y les den jarabes a los pacientes para que administran a los niños están con la enfermedad como son dosis pediátricas calculan y también le mandan con jeringa van a ver un montón de gente que no le quita la aguja la jeringa para darle jarabe o sea tienen que ser bien 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 explícitos y aparte de eso hacer que el paciente haya comprendido o sea tomarle la lección en este caso porque van a ver cosas como es que el papá o la mamá dice a ver le chupo con la jeringa y le voy a dar pues ahí ves que toca aclarar eso debes quitarle la aguja los inhaladores también tienes que ver cómo está usando el inhalador en niños también es bastante útil lo que ustedes dijeron anteriormente hay que utilizar la aerocámara es no es mejor que utilicen con aerocámara eso continúen por favor ya otra cosa que hay que tener en cuenta es el medidor de flujo máximo que creo que ya explicó igual mi compañero Santiago pero con este también hay que educar al paciente a que reconozca desde qué medidas ya es prudente de que se acerque a un servicio de urgencias ya esto todo debemos recordar que es porque en el asma en las exacerbaciones del asma tiene un alto índice de recaídas en la primera semana después del alta ya entonces también se ha demostrado que para facilitar la práctica clínica se han implementado diferentes fichas de evolución y protocolos de tratamiento estos se han se han implementado en emergencias entonces lo que se ha demostrado que hacen estas implementaciones es que pueden ayudar a identificar rápidamente a los pacientes que tienen mayor probabilidad de tener un ataque de asma severo también les garantiza que van a tener un alto nivel de tratamiento van a facilitar la derivación a la unidad de cuidado intensivo de la sala esto más bien se refiere a una derivación rápida ya que como les expliqué a veces los médicos o los encargados no se fijan en el FEV1 sino más bien se están fijando en la clínica del paciente y eso es engañoso entonces esto este tipo de protocolos lo que facilitan es que acudan rápidamente y tengan la atención una mejor atención y también lo que van a hacer es que disminuyen la duración la estancia y el número de pacientes pásale ya entonces por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de las fichas de evolución que se utilizan en estos casos entonces aquí tenemos lo que normalmente se pone el tiempo de llegada la fecha el nombre aquí hay algo característico que es el nombre del médico de cabecera ya que como les comenté anteriormente para que esto funcione todo lo que se haga en el servicio de urgencias o en el lugar donde esté el paciente tiene que estar en contacto con el médico de cabecera para que se haga un seguimiento regular ya entonces aquí por ejemplo vemos que la hoja tiene la duración del ataque tiene cuántas veces y en las últimas 24 horas y cuántas veces se han utilizado beta agonistas también dice si es que han habido previas admisiones a la unidad de cuidados intensivos y el número de hospitalizaciones en los últimos 12 meses ya también nos permite añadir las medicaciones que tiene el paciente si toma beta agonistas esteroides orales entre otros ya también nos permite evaluar la función pulmonar también los valores iniciales de oximetría como la saturación de oxígeno y aquí dice si es que es indicado ya que como veremos en el algoritmo más adelante solo en ciertos pacientes indica la evaluación de los gases arteriales donde vamos a evaluar lo que normalmente se evalúa el pH la presión arterial de CO2 la presión arterial de oxígeno y bueno en esta parte que es el reporte de la progresión del paciente aquí tenemos lo primero cuando el paciente llega después del nebulizador es decir después del tratamiento aquí dicen dos tomas debido a que esto como ya les había explicado la función pulmonar es algo que se evalúa constantemente y también al final cuando ya pretendemos darle de alta entonces aquí tenemos el tiempo la dificultad para hablar la frecuencia respiratoria la frecuencia cardíaca y todo esto espera un momento por favor la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria y todos estos datos los vamos evaluando antes y después del tratamiento porque como ya les dije respecto a cómo reacciona el paciente vamos a ver si es que el tratamiento ha funcionado pásale uno ya entonces aquí también tenemos la oportunidad de poner el tratamiento que se le ha dado al paciente según su evolución y por último aquí tenemos lo que se anota cuando ya el paciente es dado de alta entonces por ejemplo tenemos si es que se le ha recetado broncodilatadores esteroides inhalados prednisón oral etcétera también tenemos la esto es muy importante porque aquí nos permite decir cómo fue dado de alta el paciente y también la fecha donde este podrá ver a su médico de cabecera esto es muy importante ya que como les expliqué hay muchas recaídas entonces el paciente se recomienda que incluso dos días después de que tuvo la exacerbación ya acuda a controles con su médico de cabecera también se anotan las evaluaciones de la función pulmonar pásale ya es una pregunta una pregunta está muy bien este ustedes ya recibieron epidemiología me parece o no sí doctor ya de esa materia y salud pública recibieron estamos recibiendo sí bueno lo que pasa es que generalmente el enfoque del médico es como que para un hospital pero en realidad también deben aprender el manejo de la salud pública y en epidemiología el primer concepto que enseñan es que es el estudio de las poblaciones dicen no ¿por qué digo esto? porque hay un en el Ecuador al menos es un problema bien 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 grande el sistema de salud ecuatoriano es un sistema fragmentado o un sistema segmentado o un sistema articulado ¿cuál creen ustedes que sea el sistema de salud ecuatoriano? segmentado 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 es segmentado quiere decir que el IES por ejemplo tiene sus propios objetivos misión visión va por su lado y lo que hace el ministerio va por otro lado cosas muy muy a veces contradictorias ¿por qué decimos esto? porque un paciente cuando tiene una enfermedad crónica que sea diabetes asma cualquiera cualquiera debe pasar de la hospitalización como dice ahí a un médico de atención primaria o a su médico de cabecera que sería su médico familiar lo usual o lo que generalmente pasa de eso de que un médico como fue emergencia le vieron en el ministerio pero era afiliado pues una vez que es visto y dado de alta le dicen claro ya de aquí tienen que irle a ver a su neumólogo en el IES o en el Andrade Mario donde sea ¿y cómo hago? no sé lo cierto es que usted ya tiene el alta y en dos días ya tiene que estar en control entonces el paciente es dado de alta y sabrá Dios a dónde va ahí es el problema más más fuerte la mayoría de las recaídas de la asma o de cualquier enfermedad crónica son por esa falta de seguimiento porque el sistema de salud ecuatoriano está segmentado y dentro del mismo ministerio por ejemplo para tomar uno de los segmentos no está articulado si tú trabajas que se yo en el Eugenio Espejo o trabajas no sé en el Pablo Arturo en el Hospital Docente Amato donde sea atiendes la emergencia pero no puedes garantizar que el paciente esté siendo visto en el centro de salud más cercano en dos días eso no va a pasar pues ahí hay alguna una dificultad importante y la otra me parece que uno de sus compañeros recibió recientemente médico rural premio de la OPS me parece porque hizo eso de los diarios de pacientes ya les hacía a los pacientes anotar todo lo que pasaba en sus tratamientos en un diario y que vayan cargado a todo lado entonces esto logró que las personas bueno los médicos tú estás en emergencia y ves el diario entonces ya ves que el paciente estuvo tal fecha tal fecha tal fecha ingresado en emergencia o que medicamentos tuvo incluso que tiene cortaditas las etiquetas de los medicamentos que toma no me acuerdo en qué parte fue pero recibió el premio creo que es del doctor este que administra incluso una de la página de estas de no me acuerdo si es del doctor medifrénico no me acuerdo pero hizo eso con los pacientes y le dieron el premio ese premio que dan del mejor rural entonces es importante lograr que el paciente esté articulado en la atención primaria o con el médico de cabecera sino todo el esfuerzo que igual sea de lado que ustedes tengan si ustedes están en emergencia y logran estabilizar al paciente y los sueltan a la buena de Dios chuta pobre paciente en sí mismo si ustedes están en atención primaria y no les reciban al paciente paciente es el que paga las consecuencias ¿cómo articular eso? no lo vas a hacer tú no te vas a poner a llamar tú al paciente ahí es donde entra trabajo social ahí tienen que contactar al departamento de trabajo social que en las emergencias están todas las 24 horas también para que el trabajo social gestione que le reciban en el centro de salud y eso un paciente que ha tenido como dice ya episodios anteriores nos dice que es de mal pronóstico entonces ahí la trabajadora social tiene que ser las gestiones y al otro día le deja en ambulancia si es posible en el centro de salud y le deja cogiendo turno ¿sí? ya sigan por favor es un tipo de proyectar el cuadrito el otro ya hazlo más chiquito ya 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 bueno entonces aquí tenemos el protocolo de manejo de asma que actualmente se usa en el departamento de emergencias del hospital de Wellington bueno entonces tenemos que cuando ya llega el paciente lo que hacemos es dar oxígeno que es de 6 a 8 litros por minuto mediante la mascarilla Hudson ya después se procede a la evaluación del paciente si es que el paciente no puede hablar o está inconsciente o no tiene la capacidad para realizar la espirometría lo que se o sea lo que se deduce es que está teniendo un ataque el cual está amenazando su vida entonces lo que se debe hacer es proteger las vías respiratorias se debe buscar ayuda llamar a médicos y anestesiólogos también se debe administrar broncodilatadores nebulizados continuos hidrocortisono intravenosa magnesio intravenoso y también admitir al paciente a la unidad de cuidados intensivos lo más rápido que se pueda ya en la evaluación en el caso de que si el paciente pueda realizar la espirometría pues se va a administrar un broncodilatador nebulizado y después de 15 minutos vamos a reevaluar el estado del paciente esta reevaluación la vamos a hacer de igual manera mediante la espirometría entonces al realizar la espirometría un ratito un ratito un ratito un ratito bueno lo que dicen ahí es ese parámetro de la evaluación clínica si deben tomarlo en consideración como bien dice la pérdida del liendo si el paciente no puede articular las palabras o sea no puede mantener un un diálogo continuo no se le entrecorta como dicen ustedes que son deportistas y digamos ya han hecho demasiado ejercicio no pueden mantener un diálogo fluido algo así ven en un paciente ahí presumimos como lo peor y siempre planificamos como el peor de los escenarios nunca planificamos como el mejor de los escenarios entonces si tienen espirometría chévere una de las cosas también que es difícil o más bien dicho ustedes van a ver van a encontrar en la rural o cuando estén trabajando en algún colegio que eso también es bastante frecuente niños ya diagnosticados de asma pero sin espirometría entonces tomen en cuenta eso de que deben mandarle a hacerla y a la espirometría o conseguir que se haga la espirometría para identificar el diagnóstico son dos como vieron el asma tratamiento en consulta externa y el asma que estamos ahí viendo lo que es ya de hospital en emergencias una vez que está diagnosticado como bien dicen tiene que hacer la nebulización antes de que pasen a eso ¿cómo le indico a la enfermera o el enfermero que haga la nebulización? a ver ya tenemos un asma hay que nebulizar a ver ¿cómo hacemos? a ver o sea la dosis de los medicamentos porque bueno según lo que tengo entendido sería decirle que o sea porque se supone que es junto con oxígeno entonces como oxígeno eso pero dígame yo estoy aquí como el enfermero que va a poner todo eso pues la doctora Janet tiene que decirme a ver ay no sé creo que le diría con oxígeno de 6 litros por minuto ministro 2.5 miligramos nebulizado de serbutamol alguien ha hecho nebulización ya no creo nadie nadie yo sí he hecho nebulización doc a ver cuéntenos ¿cómo se hace? a ver entonces bueno mi mamá por el hecho de que salió post-covid y está con un traqueotomo ella se le da con bromuro de hiperatopio pero se le da solamente un un mililitro y se da 3 de solución salina en este caso todo eso se pone en la parte donde bueno en el frasquito que es para nebulizar y se le conecta el oxígeno se suele dar con si hay oxígeno o sea se le da directo conectado al oxígeno sin el humificador o sea el que hace burbujitas debido a que ese se le da para que no pase directo el oxígeno y no le irrita la vía aérea pero en este caso se conecta directo al oxígeno y generalmente se le puede dar con 5 le manejo yo por el hecho de que está en domicilio pero en el hospital se le daba con 10 litros de oxígeno hasta que se acabe todo el líquido que se encuentra en el en el en la en la mascarilla el que viene para la nebulización y una vez que ya se acabe se retira se baja igual se le baja el oxígeno a lo que maneja en este caso mi móvil maneja 0.5 litros entonces se le baja eso y se le conecta nuevamente el humificador y se le pone normalmente o sea depende si la persona está con oxígeno o si ya no maneja pero así es como nosotros o bueno como a mí me enseñaron a hacer en el hospital las nebulizaciones sí eso está muy bien está muy bien lo que pasa es que esa es una habilidad así como coger vía claro es las enfermeras que son las enfermeras que son buenas pero si alguno de ustedes se va a hacer anestesiólogo yo cuando no hay cómo coger vía ustedes ven que llaman al anestesiólogo o al anestesiólogo así mismo como médicos generales algún rato ustedes deben aprender a coger vía porque la rural a veces no todo el tiempo más bien dicho a ustedes les va a tocar hacer desde el trabajo administrativo hasta esto coger vía y lo que es nebulización también suele manejar enfermería pero ustedes también deben manejar entonces además de saber cómo ustedes deben saber también preparar o sea hacerlo pues como bien dice existe no sé si han visto ustedes el resto han visto la mascarilla de nebulización pero ¿alguien? fotos de internet pero es una mascarilla como la que se utiliza comúnmente como la aventura y lo que sea pero entre la mascarilla y donde entra el oxígeno existe una cámara pequeña que se desarma o sea es como una como cuando tú enroscas se puede decir la tapa a una botella de de gaseosa de agua lo que sea desenroscas y queda una cámara así como el pico de la botella es pequeñita ahí vas a colocar lo que vayas a nebulizar como dicen eso es muy importante no es que le cojo y le pongo la solución directa debo poner siempre solución salina entonces depende ¿no? algunos dicen ponga dos dos ml de solución salina ponga un ml de solución salina mientras más solución salina más se va a durar a nebulizar entonces sí debe haber en este caso la solución salina para humidificar ¿sí? con la solución salina ahí sí vamos a añadir la sustancia que vayamos a nebulizar y ahí podemos poner ¿qué no más era? ¿qué no más qué sustancias entonces utilizamos para nebulizar? a ver ¿qué fármacos era? podía ser salbutamol también bromuro dipatrópico el bromuro dipatrópico pero también van a ver que hacen nebulizaciones y le ponen la N-acetilcisteína también o también le ponen los corticoides pueden poner la dexametasona también para nebulizar entonces siempre es la solución salina más lo que se vaya a nebulizar tienen que ver obviamente que sean soluciones para nebulizar en el caso del salbutamol viene el frasco y dice ahí clarito salbutamol solución para nebulizar lo que ustedes dijeron es cierto de preferencia tiene que ser individual hay algunos que vienen como en viales o ampollas individuales para cada dos pero no sé en el caso de Estefanía creo no sé si por ejemplo el hipratropio viene individual o el frasco entero del bromuro de hipratropio viene el frasco con un gotero eso lo usual que también yo he visto en los hospitales es eso por el costo por ejemplo el salbutamol me parece que cuesta tres dólares pero el bromuro de hipratropio es caro entonces por costos los hospitales mismos suelen comprar así frascos entonces el frasco de salbutamol el frasco de bromuro de hipratropio y de ahí con el gotero contado cuántas gotas equivalen sea los 2 miligramos que ustedes decían o los 2.5 miligramos entonces tienen que ver que sea eso solución para nebulización lo que dijeron es cierto después cierran y conectan a la toma de oxígeno en los hospitales es preferible la toma de oxígeno tiene la lógica de que si obviamente tú estás en este caso con una saturación baja conectarle el aparatito de nebulización que solo mete aire no va a ayudar por eso es que en los hospitales meten directamente a la toma de oxígeno entonces ya no necesitas del humidificador ese frasco con agua que ponen metes directo porque la solución salina es la que va a humedificar cuando empieza a nebulizar no sé si han visto cómo se ve cuando está nebulizando sale uno como humito de ahí entonces sale como que estuviera saliendo humo entonces sabemos que se acabó ya de nebulizar cuando ya no se produce esa cosa que parece humo digámoslo así si entonces en adultos bueno digamos que pueden colaborar imagínense si son niños eso si es jodido entonces a la enfermera le van a decir vamos a preparar entonces una nebulización a ver bueno en emergencias no es que tú vas a estar agarrado el único caso como que fuera el único caso y haciendo nebulizar por eso es que tienes que dejar la indicación para que en este caso enfermería suele ayudar y cuando ven por ejemplo que si es un familiar digamos que ustedes igual que la compañera es estudiante de medicina dices eres estudiante chévere toma aquí está acceso a más indicaciones te enseño una vez y nos vemos por cuántas ocasiones había que nebulizar y cada cuánto esperando cuánto tiempo o sea depende de bueno según los las ¿cómo es esto? las ay me olvidé no según estos protocolos porque habían por ejemplo pacientes que ya mejoraban y ya con eso se quedaban pero por ejemplo se supone que se tenía que repetir cada cada 20 minutos hasta cuántas veces porque tenemos que se puede repetir eternamente ¿no es cierto? ¿hasta cuántas veces puedo hacer eso? ¿hasta cuántas veces puedo nebulizar? ¿no es hasta 4 o 3 3 3 3 entonces por eso eso es lo que suelen hacer no dejar como bien dice la indicación de nebulización a enfermería que lo haga una vez vuelve a controlar los parámetros que están ahí no mejor aparentemente es igual vuelve a hacerlo vuelve a medir vuelve a hacerlo no valió ahora sí vamos al siguiente caso ya eso a ver continúen por favor ya bueno creo que me queda aquí ya entonces después de dar los broncodilatadores nebulizados lo que se hace es repetir después de 15 minutos la espirometría ya entonces aquí aquí entonces se evalúa que si es que el si es que el FEV si es que el FEV ya es mayor a 70% de lo que se supone que debe estar bueno ya veremos lo que se hace pero si es que se mantiene de 30 a 70 de lo que debería estar y además está clínicamente inestable lo que se debe hacer es repetir los broncodilatadores nebulizados también se puede dar prednisón oral obviamente se debe repetir la evaluación de la espirometría en 15 minutos por otro lado si es que si es que el FEV 1 es menor al 30% de lo que se espera lo que se debe hacer es dar hidrocortisona intravenosa imagínese intravenoso y repetir los broncodilatadores nebulizados ya también se recomienda en estos casos porque ya son los más graves está menos del 30% del FEV lo que se debe hacer es realizar una RX de tórax en cama también aquí no sé si recuerdan que les dije que en todos los casos se recomendaba analizar los gases arteriales bueno aquí sí en estos casos entonces se debe hacer un análisis de gases arteriales y también se debe considerar la admisión a la unidad de cuidados intensivos ya por otro lado si es que es el tratamiento si logró lo que se pretendía entonces el FEV 1 va a ser mayor al 70% y lo que se procede a hacer es a reevaluar la condición del paciente después de 30 o 60 minutos y si es que el FEV sigue mayor al 70% y además ya está clínicamente estable le vamos a dar el alta ya en el segundo caso que teníamos que repetimos las nebulizaciones si es que el FEV ya aumenta ya está del 50 al 70% lo que se recomienda es observar evaluar al paciente de 1 a 2 horas repetir los broncodilatadores nebulizados y de igual forma si es que ya está estable si es que el FEV se sigue manteniendo mayor al 50 o al 60% también ya podemos darle el alta con los diferentes consejos ya y en el caso de acá si ya perdón aquí mismo si es que si es que el FEV no se mantiene e incluso disminuye al menor del 50% lo admitimos en la unidad de cuidados intensivos y de igual forma en el caso de la observación durante 1 a 2 horas donde se supone que el FEV ya estaba del 50 al 70% si es que el paciente no mejora e incluso es menor al 50 o al 60% entonces también lo admitimos pásale a la otra doctor no sé si es que o sea no sé si es que alcanza el tiempo o si es que si alcanzo a explicar este porque este era en cambio basado en el PEV o sea en el flujo expiratorio máximo no sé si es que si alcanzo a ver 5 minutos si no creo entonces no sé si mejor para la próxima clase explico esto porque solo me falta literal esto de aquí y más recomendaciones del paciente y tal vez con otro grupo ya si si no hay problema igual lo que quiero pedirles es que busquen eso desde que hay la el tiraje intercostal si no se interviene cuánto tiempo no tenemos antes de que se fatiguen los músculos intercostales ya bueno si yo también tengo algunas preguntas nos vemos entonces la próxima semana guaguas ya 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 pues guaguas cuídense mucho gracias 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 hasta luego